Muy buenos días. Atención porque el abogado del señor Iñaki Urmangarín, Mario Pascual Vives, que también podremos llamarle Mario Pascual Vivales, va a revolucionar el mundo del derecho. Señores, que dice que el señor Urmangarín no se encuentra bien en prisión. ¡Oh! ¡Qué bombazo! ¡Qué gran notición, señores! ¡Qué descubrimiento! Vamos, premio Nobel. Premio Nobel de la paz, de la justicia, de lo que ustedes quieran. Hay que darle al señor Mario Pascual Vives. Dice que no, no, que hay que sacar a Urmangarín de la cárcel, porque, hombre, no lo está pasando bien. Hombre, yo no conozco, señor Pascual Vives, yo no conozco a ninguna persona que haya pasado por la cárcel y que se lo esté pasando bien. Precisamente creo que la cárcel no es para que no lo pase bien. La cárcel precisamente es para reeducar a esas personas que, pues, han cometido una serie de delitos. Este señor ha cometido el delito de urmangar cosas, de urmangar dinero. Entonces, evidentemente, pues, ahora tienes que pagar, y fíjense que cinco años y poquito... Esto pasa rápido. ¿Qué pasa? Que, claro, que el señor no puede estar ni cinco meses en la cárcel. Es que lo pasa muy mal. Es que, bueno, a mí sería deplorable que a este señor, al señor Urmangarín, le saquen de la cárcel. Y todo porque el argumento es de, oh, es que lo pasó muy mal. Oigan, señores, es que la cárcel no es un parque de reacciones. Vamos, que yo sepa. Y mira que las cárceles españolas, comparadas con todo lo que pueda haber por ahí a nivel mundial, son auténticos hoteles de lujo. Son hoteles de cinco estrellas. Tienes televisión, puedes hacer actividades, puedes hacer deporte, puedes incluso realizar una carrera universitaria. Ahora, claro, evidentemente estás privado de lo más importante, la libertad. Pues te tienes que quedar allí. Chicos, pues pagar, en este caso, con un tiempo de condena, con un tiempo de estancia entre barrotes, pues se va a haber cometido una serie de delitos. Y si este señor urmangó cosas, pues a Urmangarín le toca estarse cinco años en la cárcelín. Lo diga Fulanito o lo diga el señor Mario Pascual Vives, que dice que él va a sacar a su cliente porque lo está pasando muy mal. Ole tú, sí señor, con dos ex. ¿Verdad, Pascual Vives? Menudo morraven que tienes, majete. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz jueves.